Bienvenidos chicos y chicas a un capítulo nuevo de Child's Life, que yo ya no sé cuánto le queda este juego, pero no debe ser mucho, no debe ser mucho, me están dando ya las cosas de 4 en 4, tiritos, reanimar, rubíes, que eso me sobran por cierto, me sobran pero vamos, los tengo super equipados ya cada uno, no quiero más, no dicen que parece que el sol está ahí dentro, así que vamos a activarlo, que este puzle es... no, 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 espérate, que no tan fácil como yo creo, cómo va esto? no, no es con luz? me ha suspendido ya? ah, bueno, espérate, a ver, a ver, a ver... vea, vea, vea... la con trampa, la con trampa, chico, a ver, seguramente vaya... Uno No, ahí no Un orden Uno Dos Dos Qué difícil ¿Dónde estás? Dolicha, Doliche Bienvenidos al palacio del sol, supongo, aunque lo bienvenido sea relativo y que hace el palacio del sol debajo de agua Yo no sé, tú sabes, y el de la luna en el cielo Bueno, cambio la música, no, no, vosotros no, vosotros no, os odio Bien, otra vez No No A ver... Me avientan los atores de golpe, bueno, hostiazos A ver si me molan las cosas A ver si me molan las cosas No todo No Esa sí me gusta lo crítico, homebre, acción completada No oscita que llegue al nivel 42, que será el máximo o algo, no sé. ya es tarde, no hay importe que luchar como un tonto. Borno. eso tiene que ser para los bandones. no sé, no sé, no sé. ¡Ah! 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 otro bicho de estos. contigo se voy a luchar, venga. una roca de... una roca de cristal. muy bien. vale. no, 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 no. no, 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 no. vale. no, no, no. no. no, no, no. no, no, no. nueve 7, 5, 8, 16, 19 vamos a poner crítico a las niñas a ver si se nota vale, hay que llevar aquí bueno, pero si había luchado contra ti, no ah no, era la otra hermana, por todos los astros Aurora mírate, de piel hermosa y cabello resplandeciente lástima que tan repugnante estirpe diese unos mechones tan flamantes una princesa nunca ensuciaría su vestido jugueteando con insectos y papelacho como osas insultar a mis amigos que eres, un chiste? una traidora como tú, una capa de lodo, viste basta, eres una maldición Aurora y en tu sitio te pondré sin demora pero por qué se ve así, no se entiendo desaparecido, no puede aparecer eh, hay una hoja ahí, noo si, esto como va? ¿no pasa? me matará... No. No. No, tío. 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 Vale. No, tío. 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 Bueno. Tus trucos no me detendrán. Reina jamás serás. De tu familia es el final. Pero no sufras. Pronto con ellos te reunirás. Te mandaré bajo tierra junto a todos los demás. Mira, te vas a convertirte en el monstruo también. Ve. Otro monstruo. Uy, 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 uy. Perdón. ¿Cuántos? Dos. Se divide en varios. Uy, señor. A ver. Yo creo que tú vas a ser monzón. No. No me mola eso. No me mola. Pesa. Bien. No. No. No, no, no. Se ha metido imparable. No. 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 A ver si he metido un monzón y no... Un rayo... No. No. Defensa. No. 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 No, no. No, no, no. ¡No, Dios! pero déjame, ¿no? tú no era verdad el rayo me ataca sin un brazo no, es más rápido como es tan rápido y puñetero brazo he ese 30 ha saltado nooo noo no falso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, otra vez no! ¡Suscríbete! 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 ¡1040! ¡Suscríbete! 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 ¡Muerte! voy a probar ese rayo de luz, a ver qué tal le hace a este bicho. como aguanta tanto este bicho. vale, adiós. 2 nivelaco. 2 nivelaco. 2 nivelaco.